Todo se encuentra listo para que se realice el tradicional festival cultural, que año con año se organiza, con la asistencia de cientos de artistas en el municipio de Aguascalientes. Su presentación la inician del 15 al 23 de octubre. El grupo Morsa es a tributo a los Beatles, y luego el lunes 17, Eugenia León, martes 18 de octubre, Carlos Cuevas y Aida Cuevas, ahí es también en honor a Juan Gabriel, miércoles 19, estarán Los Amigos Invisibles, jueves 20, Motel, viernes 21, Carla Morrison, sábado 22 de octubre, Panteón Rococó, y estaremos cerrando el domingo 23 de octubre con el barrio folclórico de Amalia Hernández. Todo está previsto para que vengan artistas de primer nivel, además se contemplan algunos escenarios, para la presentación de música, clínicas musicales, teatro, danza, literatura. Para estos eventos no se cobrará la admisión. Vamos a tener actividades de interés para todas y todos, para que las y los ciudadanos de Aguascalientes puedan disfrutar de conciertos que tal vez en otros momentos no pueden hacerlo, porque estos tienen un costo que a veces se sale del presupuesto de las familias. Un caso concreto es, por ejemplo, este tributo a los Beatles del Grupo Morsa, que acaba de estar este sábado en el Auditorio Dimo, pero que tiene un costo y que a veces las familias no pueden ir completas a verlos y bien poderlo ofrecer de manera gratuita. Todo se menciona que es con la finalidad de anunciar otro aniversario más de la ciudad. Para este y otros eventos más, el gobierno municipal tiene recursos que envió el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes al municipio, que está estimado en 15 millones de pesos. Para este evento no se tiene contemplado el costo del evento artístico. Con imágenes de Jesús Hernández para el informativo, Jesús Peralta Medina.